Yo tuve la culpa De que me partieran dos el corazón Se burló de mí Me hizo tan feliz pero me abandonó Yo le daba todo Me había enamorado, me tenía en sus manos Pero así se fue Sin decirme adiós solamente se fue Y se llevó mi amor Dejándome sin nada este corazón Me dijo que me amaba pero me engañó Con alguien que no le hace el amor Y se llevó mi amor Dejó solo recuerdos en mi habitación No temas más el miedo con este dolor Que me quita la vida sin tu adiós Y así se siente Sexto Yo le daba todo Me había enamorado Me tenía en sus manos Pero así se fue Sin decirme adiós Solamente se fue Solamente se fue Y se llevó mi amor Que me quita la vida sin tu adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!